Cristiano Jr., hijo mayor de Cristiano Ronaldo y podríamos decir que también de Georgina Rodríguez, que le quiere como si fuera suyo, celebra hoy su día más especial. Ya 10 años desde que llegó a la vida del futbolista para convertirse en su compañero inseparable y en su alma gemela. Tanto Cristiano como Georgina han querido felicitar en sus respectivas redes sociales con tiernas fotografías al pequeño en el día de su décimo cumpleaños. El astro del fútbol, con una curiosa imagen en la que salen los dos con peinados un tanto peculiares, se muestra orgulloso de su hijo y confiesa que no se puede creer que ya hayan pasado 10 años desde que Cristiano Jr. viniese para cumplir su sueño, el de convertirse en padre. Georgina, por su parte, ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía en la que salen, además de ella y el cumpleañero de la casa, los pequeños Eva, Mateo y Alana. Emocionada, ha felicitado al hermanito mayor de la casa asegurando que hoy está siendo un día muy especial para todos.